¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. Hoy vamos a hablar de las que para mí son las mejores películas de terror japonesas, el típico J-horror. Vamos a hablar de 6 películas que para mí son las mejores de este género. Es una especie de actualización de un top que hice hace muchísimo tiempo, casi al principio del canal, también sobre este tema. Así que nada, os dejo aquí mis 6 preferidas y luego en comentarios me gustaría que me dejarais vosotros las vuestras o si coincidís con mi top. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En el sexto puesto he situado a The Aide, El Ojo, del año 2002. Como dije al inicio, solo vamos a hablar de sus versiones originales y no voy a meter a ningún remake en este top. Una buena película que cuando la vemos detectamos claramente dos partes, cuya segunda está más enfocada al thriller que al terror. Esa segunda parte quizás para mí hace que la película decaiga un poco, siendo superior la primera parte de la película. Uno de sus puntos fuertes sin duda es la atmósfera, los planos y la ambientación, que están perfectos en la peli. La trama habla sobre una mujer que lleva ciega desde los dos años y que 14 años después se somete a un nuevo y arriesgado trasplante de córnea. Debido a ese trasplante, empieza a tener misiones sobre el dueño anterior de ese ojo. En el quinto puesto tenemos a You On, del año 2000. Una película que puede resultar algo confusa por estar contada de forma desordenada y con diferentes arcos narrativos. Se nota ese tufillo a Telefilm debido a su bajo presupuesto, una baja calidad técnica que desluce quizás el producto final. Pero hay que admitir que cuando aparecen los Entes, tiene todas esas escenas muy bien cuidadas para que luzcan lo mejor posible. Aún con todo esto es una gran película y una gran experiencia de terror que ha tenido infinidad de versiones. You On es la maldición del que muere presa de la rabia. Esta se concentra y actúa en los lugares donde vivió la persona. Los que la encuentran mueren y nace una nueva maldición. El pequeño Toshio no va a clase últimamente, por eso su profesor, Mr. Kobayashi, decide ir a su casa. Toshio está solo en medio de un caos total. Sus padres no están y el profesor asume que han salido de compras. Pero en esta casa hay más de lo que se ve a simple vista. Esta familia no es exactamente lo que llamaríamos una familia normal. Shimizu ha dirigido varias películas con el mismo título. En 2003 realizó una nueva versión ya estrenada en cines, que es la famosa La Maldición de Grudge, de la que después realizó un remake americano. Para el cuarto puesto tenemos Audition, del año 1999, una película de Takashi Mike. Se sitúa a esta película en este puesto es por algo que me encantó de ella, y es en cómo está contada y cómo el director juega constantemente con nosotros a lo largo de la trama y la narrativa de la película. Eso sí, puede que a algunos os parezca una película muy lenta, sobre todo en la primera mitad, pero en serio, lo bueno se hace esperar. Y esto es aposta para que el público siempre dude de lo que está ocurriendo y funciona, por lo menos en mi caso. Sugiro, el personaje de Ei Shina, y algunas escenas que merecen mucho la pena, creo que la hacen una buena película. Un cuarenta, un viudo, a propuesta de un amigo, convoca a Ocastin para una inexistente película con la intención de encontrar una nueva esposa. El tercer puesto es para Three Extremes, del año 2004, dirigida por Frick Chan, Park Chan-wok y Takashi Mike. Casi nada. Aquí realmente no se le puede juzgar como una película, pues son tres historias, cada una dirigida por los directores comentados antes. Las tres historias a mí me gustan mucho. La primera, Dumplings, es perfecta si no fuera por cierto plano, que creo que se podría haber ahorrado totalmente. Kat comienza con una espectacular escena, pero no decae en ningún momento, además de un giro en la historia que es genial. Y finalmente tenemos Vox, con unos cuantos sustos, buenas escenas de fantasmas, aunque a veces algo lentas por unas escenas oníricas que el director quería añadir en ellas. Os voy a leer ahora la sinopsis de cada una de estas historias, por si no las conocíais, os interesa ver la película. Primero tenemos Dumpling, de Hong Kong. A la señora Lee le resulta tan duro envejecer que acaba sumida en una grave depresión. Su desesperación es tal que está dispuesta a recurrir a cualquier método con tal de recuperar la juventud perdida. La solución parece tenerla Mai y sus especiales Dumplings, que al parecer tienen efectos milagrosos. Después tenemos Vox, que es de Japón, que nos habla de la joven Kyoko, que mató a su hermana de pequeña. Con el paso del tiempo, su sentimiento de culpa es cada vez más angustioso y más insoportable. Y después tenemos Kat, que es de Corea. El director de cine, Ryo Jio, un hombre casi perfecto, es secuestrado en su propia casa por un extra. El criminal ata a la esposa de Ryo al piano y le va cortando poco a poco los dedos uno por uno. El secuestrador le propone a Ryo que si quiere que deje de torturar a su mujer, él tendrá que matar a un niño que ha llevado consigo. El segundo puesto es para una conocidísima película del año 1998, Ringu de Hideo Nakata. Si por algo destaca esta entrega en concreto, es por esa atmósfera de angustia que el director consigue crear y que no deja en ningún momento. En su día, el tema de la cinta me pareció muy original. En versiones más actualizadas de la película, esto se ha perdido y para mí, pues no es para nada lo mismo. Me gustaba ese concepto de la cinta que ponías, que veías y que te llamaban porque en 7 días y vas a morir. Me gustaba mucho ese concepto y no que, por ejemplo, ahora a través de un vídeo de YouTube tengas una maldición. En fin, qué decir de Sadako o Samara, una persona que sin duda da bastante repelús, y eso que en esta película no se abusa mucho de su presencia. Otro de los puntos para mí importantes de esta película es el contenido que tenemos en la cinta, que sin duda es de lo mejor. En una pequeña y apacible localidad japonesa, entre los estudiantes, circula una leyenda en torno a unos vídeos malditos, cuya visión provoca la muerte. Tras la muerte de su sobrina Tomoko, una periodista, Reiko, investigará el origen de esos vídeos. Y el primer puesto es para Onibaba, del año 1964. Sí, una película antigua, clásica, pero maravillosa. Con dirección a cargo de Kaneto Shindo, la fuerza visual que tiene esta película es brutal, sobre todo para el año que es. Una película muy minimalista que sabe aprovechar al máximo todos sus recursos. Su banda sonora es maravillosa. La película muestra la parte oscura que el ser humano tiene en su interior, personajes que por el efecto de la guerra en sus vidas caen en la depravación, el horror y la muerte y cuya única forma de escape, compensación, por así decirlo, es el sexo. Lo más destacable de la película, los actores, el erotismo y su grandísimo apartado visual. En el Japón medieval, la madre y la esposa de un guerrero esperan su vuelta del frente. Sobreviven engañando a los soldados perdidos en los campos, a los que asesinan para después vender sus pertenencias. Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí mi top de las que, para mí, son las mejores películas de terror japonés. Como no, The Ring o The Grudge no podían faltar, pero he añadido algunas otras que igual no son tan conocidas, porque no son iconos de terror, y que a mí me gustan bastante. Ahora, como dije al inicio, dejadme en comentarios vuestro ranking o cuáles son vuestras películas de J-horror preferidas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!